¿Qué es la presentación de hoy? Para 1920 la compañía Swift lideraba el 80% del mercado mundial de carnes. Acá en la Argentina se instaló acá en Rosario cerca y todos los que somos ahí tenemos un recuerdo del frigorífico que hoy todavía existe y de la latita de picadillo. Así que en cuanto a eso fue evolucionando, el pasado filo en la Argentina es mucho más reciente, mucho más contemporáneo, arranca en 1970, arrancan los primeros filos documentados pero no es una actividad para nada de peso. Por allá por 1990 la intensificación de los sistemas que van generando algo de estete precoz, mucha gente deja esa ternera de estete precoz encerrada en corrales con maíz núcleo proteico y la transforma en una ternera bolita de 200 kilos, 220 kilos. Aparece la cámara de engordadores que nuclea ofreciendo hotelería a un montón de finlots que se dedican a hacer un consumo muy liviano, de manos de abastecedores y frigoríficos y de algunos productores también que mandan a esa hotelería con el objetivo de no vender el ternero al destete sino de venderlo algo más engordado y después para hacer un negocio no tanto económico pero sí financiero y obtener algo más de plata en julio-agosto y evitar vender productos de la agricultura como trigo, soja y comprar insumos. Entonces se empieza a generar una maquinaria que más que económica y financiera para manejar en corto plazo una plata que no tengo. Entonces se genera una tendencia a seguir buscando los pesos de faena más bajos. Obviamente el avance de la agricultura le resta a su vez potencial de recría y engorde a los sistemas de campo, con lo cual empiezan a aparecer los filos de campo pero con raciones mucho más simples y encerrando novillos más pesados porque son los devenidos de la pérdida de alfalfares para terminar animales grandes. O sea que el campo empieza a aportar animal ciertamente un poco más pesado. Eso avanza y bueno, está el avance de la agricultura, procesos tales como los subsidios al maíz hacen de que la gente también se vuelque a cobrar los subsidios y para cobrar los subsidios obviamente hay que hacer hacienda toda liviana para poder cobrarlo lo antes posible. Es decir, una serie de condiciones que llevaron el avance de la agricultura, los problemas financieros, el alto costo de la plata en la Argentina que nos hace un negocio que sea más financiero porque hoy se construyen barrios privados sin plata, se construyen edificios sin plata, se hace una agricultura sin plata, todo a cosecha y bueno, el ícono de la ganadería es el amel liviano que generalmente se hace en 90 días y cuyo tornero se compró se paga en esa época que también se hace con la menor plata posible. Entonces llegamos a un presente que todas esas condiciones llevan a que el 50-65% de la faena se termine a corral y que el 80-90% de esa faena sea toda hacienda liviana. Con lo cual este en cierta medida nos pone hacia un futuro un poquito más comprometido porque hoy si no aumentamos el peso de faena no vamos a aumentar la producción pero nos damos en cuenta de que hay un montón de gente que está en la industria del feedlot donde el negocio no es aumentar el peso de faena porque lo usa como un roleo financiero desde frigoríficos, matarifes hasta productores que lo usan digamos como una alternativa para hacer algo de plata a los 90 días, cobrarlo rápido, volver a comprar y hacer lo que sería en la Argentina la clásica bicicleta que en este caso no es financiera sino filotera. Entonces eso lleva a que hay un grupo de tenencia de los terneros que no está dispuesto o creo que no estaría dispuesto a aumentar mucho el peso de faena. Si lo aumenta puede ser que en esos 90 días tenemos un clima como el de hoy y en lugar de ganar un kilo gana un kilo 200, en 90 días son 200 gramos más, son 20 kilos más y uno dice aumentó el peso de faena. El año que viene vuelve a llover, volvemos a tener barro por todos los corrales y en lugar de ganar un kilo 200, ganar 800 gramos, entonces nos vamos a dar cuenta que el peso de faena bajó, pero no porque sea una vocación de subirlo o bajarlo sino porque en 90 días estoy arriesgándome a la condición climática que me toca. Ese va a ser un tema difícil para levantar los pesos, eso es más o menos el 30% de la faena. El otro 30% de la faena, que entre los dos sumaría el 60% de la faena total y la mitad del filot, está compuesto por gente que hace otro tipo de procesos que también encierran a corral, que es en el otro extremo gente que no es la de esta zona pero que se dedican a producir inmensos volúmenes de comida, cambiaron la agricultura pastoril en alfalfa por agricultura forrajera basada en silo maíz o sorbo o subproductos y en lugar de hacerlo en muchas hectáreas de pastura lo hacen en pocas hectáreas de corral pero el objetivo es siempre el mismo, recriar adentro del corral y después hacer un animal que lo termine engordando adentro del corral. Ese tiene más potencial de aumentar el peso de faena porque son productores que incentivados por algún motivo del valor del novillo pesado, que de hecho hoy lo hacen no porque estén buscando producir el novillo pesado, sino que lo generan como una consecuencia si yo compro un ternero barato en mayo o junio, lo recrio durante 10 meses con silo lo termino gordo en abril del año que viene, que es donde más vale y donde menos faena hay y entonces como consecuencia de eso obtengo el mejor precio de venta y o casualidad por 10 meses de recría para buscar ese precio, termina siendo un novillo pesado es decir, es una consecuencia y no la causa. Y en ese grupo también tenemos productores más clásicos que en lugar de terminar pasto hoy terminan en acorral, pero el proceso de recría lo mantienen de alguna forma, quizás no sea arriba alfalfa, pero arriba de verdeos cortos arriba de rotaciones cortas, soja, verdeos, soja. Ahora son campos ganaderos que uno ve y ve los alambrados, ve las aguadas, ve los molinos ve todo, si usted recorre en esta ruta de acá a Arequito, acá a 5 kilómetros tenemos la capital nacional de la soja, se van a dar cuenta que no hay alambrado entonces que alguien vuelva a recriar en esta zona es bastante difícil con lo cual el filo regional de acá va a ser un filo corto que va a abastecer al mercado rosario, potencialmente de Córdoba, de Santa Fe y de animales chicos y esa va a ser una realidad que vamos a tener que aceptar y que probablemente va a ser muy difícil que aumente el peso de faena porque no está en la renta económica tener su principal driver para hacer el negocio. El otro grupo sí, porque el otro grupo ya renta, no necesita la bicicleta financiera, no necesita la compra, no necesita rolear plata para comprar insumos para pagar la agricultura porque tiene mejores créditos bancarios, porque tiene otra realidad, etcétera, etcétera, que esos se quedan con el ternero o salen a comprar ternero y lo llevan al final, allá atrás cuando ya no le quedó hacienda a ningún filo de animal liviano. Logran mejores precios y logran mejor renta. Entonces hay negocio para todos. Ahora para la Argentina yo creo que tenemos que hacernos la idea que solo vamos por levantar el peso de faena en un 30 o 40% de la faena. Con lo cual esas cuentas que se hacen en Excel o cuando uno motiva a la gente que dice el futuro es nuestro, metámosle para adelante, si montamos 8% de preñez y 20 kilos en la faena vamos a triplicar la producción de carne. Primero 8% de preñez no es tan fácil de levantar, de hecho hace 60 años que tenemos el mismo porcentaje. Y en segundo lugar, levantar el 20 kilos en la faena o 30 no porque no son sobre los 12 millones de cabezas sino sobre 3 o 4. Y aparte siempre hay que tener en cuenta que 20 kilos en el peso de faena son 50 kilos de peso vivo o 40, un rinde del 50%. O sea que todo lo que parece fácil porque usted la carne al campo le cuesta el doble. Con lo cual me obliga a diseñar sistemas de alimentación muy importantes que eso es el principal problema. O sea, no tenemos generación de alimento y si no tenemos generación de alimento por cada kilo de carne tengo que producir gasto 10, 12 o 15 kilos de comida promedio. Si no genero la comida no puedo levantar el peso de faena. Entonces tenemos las dos cosas. La tendencia del animal que en algunos casos hoy no está dispuesto a cambiar el negocio y la generación de comida que hoy tendríamos que verlo en los campos más pastura, más verdeo, que eso uno lo puede registrar pero que por ahora no ha aparecido. Y tercero, la vocación por levantar el peso de faena y buscar una renta económica. Cuando yo junte esas cosas voy a presentar que en determinadas categorías voy a tener que levantar y en otras no. Y esa va a ser la realidad futura del fin. Gracias.